Os presento a este señor, Alonso Palmero, primer alcalde de Benalmádena. Entró en esta villa con su mujer e hijo el día 17 de febrero de 1493. Pues eso quiere decir que entró aquí ya antes del año 1500. Tiene historia ya este pueblo, así que vamos a aprovechar que andamos por tierras andaluzas. Nos hemos desplazado al sur, así que vamos a hacer un recorrido, descubrir por aquí pueblos bonitos e interesantes como este. Así que os invito a acompañarme. Creo que esta es una buena calle para arrancar el recorrido. Calle Real, Escuela de Hostilería, por ahí también. Digo porque las calles reales suelen ser las calles principales o las calles más antiguas. Me parece raro aquí, en esta zona con la escasez de agua que hay, que esté corriendo así en las fuentes. Aunque aquí es agua no potable, a diferencia de Galicia que en la mayoría de las fuentes puedes beber. Ahí pone que es agua no potable, así que igual es agua reciclada. Que salga de algunos sitios, pero bueno, se ve interesante estas primeras calles. Hay una plaza. Digo esto porque sí, a todos os sorprende que en Galicia las fuentes están corriendo constantemente y se desperdicia mucha agua, se dice, pero es que es imposible ponerle un tapón para que paren de echar. Pero sí que me sorprende aquí que esté el agua así, corriendo en esas fuentes, pero la diferencia es que ahí pone agua no potable. Mira de estas calles que bonitas se ven, muchas plantas, muchos balcones. Las casas la mayoría pues, a diferencia que en Galicia también la mayoría en las aldeas son de piedra, con pueblitos así pequeños. Y aquí pues están todas pintadas de blanco, todas del mismo color. Mira de esto, es la entrada de un bar, la puerta falsa. Una televisión con una maleta por aquí. Eso quiere decir que tiene que haber otra entrada. Y aquí nos dejan un mensaje. Qué dulce era hablar si te hacía sonreír sentados en cualquier bar. Bueno, no es que rime mucho, pero entonces ¿cuál es la entrada del bar? No, pues tiene que ser esa, ¿eh? Pensaba que tendría otra puerta por aquí, pero no. Tiene que ser esa la principal y esta, calle de los Álamos. Bueno, vamos a seguir por aquí. Allí hay otra calle que se llama Marbella. Marbella es otro pueblo que hay cerca de aquí. Se ve bonito, muy turístico, porque hay muchos restaurantes, muchas terrazas. Pero lo que hay es mucha planta, ¿eh? Muchos árboles por aquí. Y esta plaza, ah, Plaza de España. Pues esta es una de las, estoy viendo por ahí, Plaza de España. Así que esta es una, la plaza más principal que tiene el pueblo. Entiendo, la más grande. Restaurante, la fuente. Muy original, ¿no? Teniendo aquí la fuente de Lanz. Esta villa de Benalmádena se constituyó y fue capital de la provincia. El día 26 de noviembre de 1970 por haber obtenido el primer premio de embellecimiento de los municipios de Málaga. Bueno, pues sí, he podido transcribir ese mensaje. Es que está bastante oculto por ahí, ¿eh? Mirad la cantidad de plantas que tienen, ¿eh? Y todo, todo pintado de blanco. Ah, es aquí, escuela de hostelería. Escuela de hostelería de Benalmádena. Hotel. Pero ya veis, plantas por todos los sitios. ¿Y esto qué es? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mi madre! Pues no huele, no huele muy bien, ¿eh? Calle dos olivos. Aunque no veo por ahí ninguno de momento. Oh, mirad esta casa. La casa número dos, mirad. No, no entro por aquí. Es más baja la puerta. Es una casa, ¿eh? Pero con la puerta muy, muy pequeña. Esta está, la número cuatro. Está abandonada. Está sin tejado, creo. ¿Y esto dónde nos lleva? Aquí otra casa. Hay unas escaleras que bajan por ahí, pero bueno. Olivos no veo ninguno por aquí. De momento, y mirad. Las vistas del pueblo, todos los edificios, todas las casas. Así de blanco. Con las tejas así antiguas. Y al final de la calle real, nos encontramos con la... Con la iglesia. Me tiene toda la pinta de que está cerrada, ¿eh? Vamos a acercarnos un poco, pero... Nuestra Señora de la Cruz. Vamos a darle la vuelta a la iglesia, a ver si hay... Otra entrada por algún sitio, porque la puerta principal está cerrada. Mira, desde aquí sí que ya podemos ver el mar ahí a lo lejos. Y no sé si esa parte del pueblo pertenece también aquí, a Benalmádena. Y ahí hay un castillo también. Castillo Colomares, creo que es. Vamos a visitarlo. Lo veo también ahí a lo lejos. Creo que se llamaba así, Castillo de Colomares. Si no estoy equivocado. No, pues no veo yo. No veo yo. No veo yo por dónde entrar. A la iglesia. Está todo cerrado. Ah, imposible. Nos vamos a quedar con las ganas hoy de ver la iglesia. Y por aquí continúa el pueblo. Estoy en este jardín, bosque, arbolado. Y mira lo que hay por ahí. Es como una especie de bar, pero se ve que está cerrado. O tiene toda la pinta, pero... Tiene unas buenas vistas por ahí. Desde la terraza se ve todo el mar. Todas las edificaciones. Todos los chalés por ahí en la parte de abajo. Vamos a acercarnos y echarle un vistazo. Aquí horas está bien, porque hace bastante sol. Y aquí hay sombra con estos pinos. ¿Qué es esto? ¡Wow! Una cueva. ¿Pero qué es esto? Vamos a... A ver. ¡Oh! ¡Oh! Encontramos una cueva aquí. Una cueva sin salida. Por ahí no continúa. Por aquí hay otra cavidad, pero tampoco continúa. Uy, por ahí hay un agujero que nos entra a luz. ¡Oh! Pues nos adentramos aquí, sin querer, en una cueva. Pequeña, pero cueva es. ¡Wow! Y está casi debajo de la iglesia, porque eso de ahí es la iglesia. Y desde ahí, desde ahí están las buenas vistas. Desde esa terraza. Pero sí, esto debe de estar cerrado ahora, pero tiene pinta de que está funcionando. Veis, desde aquí. Va a tomarse un combinado con las vistas al mar. Se ve muy masificado por ahí, ¿eh? Toda esa zona de ahí se ve súper masificado. Aquí ya no. Ya están las construcciones más dispersas. Hay zonas de bosque. Pero para aquel lado está todo muy, muy, muy apelotonado. Y aquí, pues, ya se ve también edificaciones, pero se ven bastantes, bastantes zonas verdes. Y ya nos estamos acercando al castillo, ¿eh? Lo veo ahí, tras esos árboles. Ha pasado por aquí, por aquí, por aquí. Y han tenido que apuntalarlo aquí con este palo. Pues si no, mirad, ¿eh? Ha crecido, pues, en horizontal en vez de en vertical. Bien curioso está el asunto. Jardines del Muro. De César Manrique. Cerro de la Roca. Mirad qué pedazo de mansiones hay por aquí. La mayoría con piscina, con vistas al mar. Mirad. Mirad a este lado. Ahí se puede ver un trozo de piscina, con esta casa, con jardín. Y con vistas al castillo, ¿eh? Por ahí se puede ver ya algo a lo lejos. Vamos al castillo que nos dirigimos. Y este camino nos lleva ahí, que no lo sé. Vamos así por intuición, simplemente. Lo que hay es bastante, bastante cuesta, ¿eh? Esto está en una loma y las carreteras están bastante empinadas. Un pedazo, un muro de piedra también han construido para hacer la casa ahí encima. Y creo que tiene una piscina aquí. La parte esta, con todas las vistas abajo al mar. Casa de las cuatro hijas. ¿Será que el matrimonio han tenido cuatro hijas y le han puesto el nombre así a la mansión? Y mirad esta. Vista del castillo. Se llama esta casa. Porque está justo ahí detrás el castillo. Creo que desde aquí, creo que desde aquí, creo que desde aquí, creo que desde aquí, ahí. Ahí justo, ahí justo está el castillo. Pero bueno, vamos a acercarnos un poco más. Aunque escucho mucho, mucho ruido. No sé si habrá mucha gente por ahí. Se escucha mucho, mucho barullo. Así que no sé. El castillo ya se ve ahí más cerca, pero la carretera, en vez de llevarme al castillo, me trae todo por aquí arriba. Y creo que para dar la vuelta por ahí, para poder llegar. Se ve cerca, pero la carretera no va, no va recta ahí el castillo. Pero bueno, creo que llegaremos. Lo que pasa es que este sol ahora está apretando fuerte. Está apretando fuerte. Castillo de Colomar, es un interesante lugar. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Y esto lo ha construido a modo privado una persona que se ha comprado esta finca. Un cirujano, me han comentado ahí. Un cirujano, pues, que compró esta finca. Y él, con sus propias manos y dos albañiles que le han ayudado, pues han construido esto. Que lo que lleva está construido con piedra, ladrillo y cemento. Y fue una idea, pues, de un señor, creo que sin planos y sin mucha cosa, pues construido así de forma rudimentaria. Con la ayuda de dos albañiles, que creo que eran de aquí de la zona también. Y ha construido esto a modo así privado. Y ahora, pues, está abierto al público. Cuesta tres euros la entrada, pero está bastante, creo que curioso. Bueno, no ha empezado aún, pero se ve, por lo menos, la fachada se ve bien, bien interesante. Para estar construido así, por la idea de que se le ha pasado a alguien por la cabeza, pues ya tiene su mérito esto. Se le ha ocurrido a este señor. Vamos a poner un ladrillo, después una piedra, después otro ladrillo, después algo de cemento, después otra piedra, después otro ladrillo. Y así, entre los tres, construiremos este castillo. Está bien interesante, demasiado saturado, mucha gente. Eso ya no me gusta tanto, pero bueno, vale la pena una visita rápida. Y mirad esto también, todo construido a mano. Está bien, bien curiosos los detalles. Tengo que reconocer que me gusta el sitio, pero no me gusta el momento. Demasiada gente. Y esa es la parte negativa de estos sitios, tan bonitos, tan turísticos. La obra en sí, sí merece la pena. Mira, por ahí arriba, ahí en lo alto, creo que está la iglesia atrás de esos árboles, donde hemos estado antes. Pena la gente que viene aquí a escribir los nombres. Aquí, estos ladrillos. Creo que eso no está nada bien. Menuda urbanización de lujo están construyendo ahí, en lo alto de la colina. Con vistas al mar, vistas al castillo. Bueno, interesante todo, pero aquí ya hemos estado. Creo que voy a pillar el ascensor, porque he subido toda esta cuesta desde el castillo, para llegar aquí de nuevo a la plaza, para comer algo que van siendo horas. Hace bastante sol, y hay la opción de subir escaleras, pero ya he subido mucha cuesta por aquí. Así que voy a pillar este ascensor, que hay por aquí, que nos lleva a la plaza de arriba, donde está la iglesia. Si está en funcionamiento, claro. Vamos a investigar. Ayuntamiento Benalmádena. Prohibido usar el ascensor para carga y descarga de mercancías. Vale, o sea, es exclusivo para subir personas. Un ascensor con vistas. Planta 0, planta 1. A ver qué vistas nos salen por aquí. Están bien estos ascensores, así con zonas acristaladas, porque puedes ver el pueblo al mismo tiempo que subes. Y cambio la perspectiva, eh, de mirarlo de abajo, mirarlo de aquí. Pues sí, hemos llegado a la plaza, así que comeremos algo por aquí. Ahí está la iglesia. Hay bastantes restaurantes, así que algo picaremos. Restaurante El Muro se llama este lugar. No puedo opinar porque aún no han traído la comida, pero no sé si tiene este nombre porque está construido aquí. En un acantilado, encima de este muro. Hay bastante altura desde ahí. Pero lo que sí que tiene unas vistas increíbles al mar, a todo el pueblo, al monte, que se puede ver por ahí. Incluso allá al fondo veo unas montañas como pintadas de blanco, que yo creo que es Sierra Nevada. O sea, están nevadas aquellas montañas y con el sol que está pegando aquí es curioso que se puede ver la nieve desde aquí. Desde aquí, pero se ve, se ve interesante este, este lugar. Bueno, a ver si nos traen de comer. Y seguimos ruta. Mirad esto. Una librería abierta al público. Con su banco para sentarse a la sombra y leer. Entiendo, no sé quién los ha puesto, pero bueno, ahí están. En la calle. Pues parece que se han puesto todos de acuerdo para echar la siesta, ¿eh? Porque, mira, toda la calle solitaria, por ahí igual. Y a este lado están las casas pares, la 26, la 28, la 30. Y por este lado están las impares, la 23, la 25. Y más o menos son todas iguales, todas con el mismo estilo. Una puerta de entrada, un par de ventanas, una puerta de entrada, un par de ventanas. Esta ya es otra casa. Y esta de aquí, la 31, pues ya es otra. Una puerta, un par de ventanas. Así que estas calles, más o menos, pues son todas iguales, con sus buenos árboles, sus buenas plantas. La verdad es que está muy, muy cuidado. Y todas las casas están pintadas de blanco. Que eso es lo que más me sorprende. Vamos, que todas las casas son iguales. Y las calles, ¿ya veis? No hay nadie, nadie, nadie. Todos echando la siesta. Sorprende, sorprende lo bien cuidado que tienen todo. Todas las casas, no es una, todas. Con sus plantas, unas más que otras. Esta está muy, muy cargada de plantas, de cactus, de todo, vamos. Y esa de ahí también se ve bien bonita. Con la bandera de España. Pero mira la cantidad de plantas que tienen. Estos pueblos están, la verdad, muy, muy bien cuidados. Y los suelos, no ves nada de basura. Da gusto pasear por sitios así. Villa Isabel se llama esa. Es que hay cada chalet así. Estos son, bueno, pues, casas así pareadas. Pero hay chalés independientes con su finca. Con su piscina que están realmente increíbles. ¿Cuántas variedades de cactus puede haber aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que todas las especies que existen de cactus. Están aquí. En la puerta de esta casa. Del doctor Jerónimo Garriga. Pone por ahí. Mirad, más especies de cactus. Otros más pequeños. Mirad, éstos. Y nadie viene por aquí a robar estas plantas. En otros sitios, pues, duraría muy poco. Estoy aquí en una taberna con mucha historia. Se ven por aquí muchas, muchas fotos. Muchos artistas han pasado por aquí. El mismísimo camarón. Paco de Lucía. Me ha dicho el dueño que aquí, en estas mismas sillas, este bar lo ha abierto su padre en el año 70. Y muchos, muchos artistas de aquí, del sur y de toda España que han pasado por aquí, por esta taberna. Y la verdad, hay un montón de cuadros, de fotografías por ahí expuestos. ¿Y cómo se llama el bar? La Cazalle. ¿La? La Cazalle. La Cazalle. La Cazalle. La Cazalle. ¿Y su nombre es? José. José. ¿Y eres de su padre, no? Lo ha abierto su padre. Le pusimos la Cazalle porque hay una puente que se llama La Cazalle. Tiene ese nombre también. Sí. ¿Y qué está aquí? ¿Por esta calle? Ahí. Ahí mismo, yo sé. La fuente Anten, la Cazalle. Sí, sí, sí. Y lleva el mismo nombre, entonces. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ah, está ahí la fuente, la Cazalle. Vamos a ver dónde está. Si es esta. Ah, es esta, mirad. Fuente La Cazalle. Por eso le han puesto ese nombre al bar. Llega el mismo nombre, Fuente La Cazalle. Curioso, una taberna típica. Por donde han pasado muchos artistas, ¿eh? Había muchas fotos ahí de conocidos. Agua no potable. ¿Veis? La diferencia que hay aquí en Galicia, pues tú en Galicia, por cualquier aldea, por cualquiera o la mayoría de los pueblos que recorres, pues el agua la puedes beber sin problema. Pero aquí, en todos los sitios que he visto, agua no potable. Y de hecho la fuente, pues se ve que hay escasez porque no está echando nada de agua. Fuente La Cazalle. Fuente La Cazalle. De vez en cuando hay que hacer un descanso a la sombra bajo una palmera como esta que tenemos aquí, en esta plaza, que es donde está el centro de día. El centro de mayores. Ahí, ese edificio. Y aquí hay una fuente también. Tiene algo de agua, pero no está echando ahora. Voy a adentrarme por ahí, por esa calle. Este centro de día para mayores fue inaugurado el 13 de diciembre de 2008, siendo alcalde de Menalmádena, Javier Carnero Sierra. Centro de día para mayores, Silvestre González, que es este mismo señor que tenemos aquí, Don Silvestre González Cortés, de 1927 al año 2000. Pero tampoco veo ninguna indicación ahí de quién era este señor. Jesús, en ti confío. Bueno, pues, depende para qué. Ah, y esto no tiene... No hay salida por aquí, hay un muro ahí de piedra. Y esto pues da una casa privada. Muy bonita la entrada, por cierto. Virgen del Rocío. No tiene salida, así que no nos queda otra que regresar. Y mirad los suelos cómo son. Las calles, todas de baldosas, zonas así empedradas. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado al ayuntamiento, ayuntamiento de Benalmádena. Y ahí, es que como comunica el ayuntamiento por un pasadizo, hacia esta zona. Delegación de extranjeros. Es otra zona de... Pertenece al ayuntamiento también, se comunica por ese puente. Wow, mirad, más calles. La verdad es que están muy, muy bonitas, eh. Estas callejuelas por aquí. Guiris, 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 guiris. Muchos guiris por aquí, conociendo este lugar. Mirad, esta casa. Se vende. Esta casita. Ahí tenéis, por si hay algún interesado. Aunque no lo parezca, seguimos en el mismo pueblo. Digo aunque no lo parezca por el... Por el edificio ese, porque... Tiene un estilo que realmente no concuerda mucho con este pueblo, pero bueno. Es un mariposario. Mariposario de Benalmádena. Tiene un estilo más bien asiático. Pero bueno, vine hasta este punto, ¿no? Para ver el mariposario. Que eso es como una especie de selva. Tienen plantas y árboles por ahí. Muchísimas, pues, mariposas. Revoloteando por ahí. Por eso se llama mariposario. Pero vine hasta este punto para ver este monumento budista. Que hay ahí. Es muy grande. Es enorme. Así que vamos a echarle un vistazo. Es un sitio para... Conseguir la iluminación. Creo que sería... La definición correcta. Y este es... Mi coche también. Muy colorido. El coche que tengo para... Transitar por aquí. Estos días que me voy a quedar por estas tierras. Vamos a acercarnos a... A ver el monumento. El monumento budista. Más grande que han visto mis ojos hasta el momento. Es realmente enorme. La verdad que sí. Y tiene... El mar al frente. Como vamos a observar ahora. Es gigantesco. Es gigantesco de verdad. Y tiene... Las montañas... A la espalda. Y el mar al frente. Impresionante. Los casoplones que hay por ahí. Una mansión ahí. Una piscina. Con las vistas todas al mar. Aquí un montón también de... Mira. Todas esas... Casas. Todas con piscina. Con vistas. Ese edificio también. Y allá hay pues como otra ciudad. Que no sé... No sé ahora mismo... Qué ciudad será aquella. Que está por allá. Vaya vistas y vaya casoplones que hay por ahí. Impresionante. Bueno. Vamos a ver esto. A ver lo que nos dice. Bueno. Vamos a verlo. Por dentro. Por fuera es enorme. Es enorme. Un templo de vista. Aquí en España. Con vistas. Al mar. Está interesante. Está interesante el lugar. Este transporta a otro continente. Bueno. Vamos a ver ahora. Una zona. De. Artistas urbanos. O arte callejera. Grafiteros. Pero he visto algunas fotografías. Algunas me pareció curiosas. Lo que pasa es que ahora estoy viendo que están. Pues. Destrozados. Destrozados. Porque mirad. Ahí le han lanzado. Pintura. Y han destrozado lo que era. El arte en sí. Pero bueno. Algunos. Se conservan. Y están muy logrados. No siendo muy. No siendo yo muy entendedor. En esta materia. Pero bueno. Sí que se ven. Bastante bien. Bien realizados. Para mí esto. Es arte. Cuando son pues pintadas. A lo bestia. Pues. Es otra cosa. Pero bueno. Esos de atrás. Sí que me parecen interesantes. Estos. Ya no tanto. Y no sé si hay. Alguno más. Arteaga. Málaga. Bueno. Cada uno con sus firmas. Este pues también. Seguramente estaría muy interesante. Pero ya veis. Le han pintorreado por ahí. Y lo han fastidiado. Una pena la verdad. Y por ahí. Pues ya pasará una autopista. O una carretera. Porque se escuchan muchos coches. Pasar por ahí. Ah no. Claro. Es por aquí por encima. No es por ahí. Ahí debe de ser una pista. Pero este puente. Realmente por encima. Pues pasan los coches. Porque será una autovía. Una autopista o algo. Están bien. Bien logrados. Si no fuera por las pintadas. Que le vienen a hacer estos. No sé ya cómo llamarlos. Este también se ve muy bien realizado. El problema son. Pues los chavales que vienen a. A fastidiarlos. Y ahora llegas aquí. Y te encuentras. Esto todo pintorreado. Es lo que hay. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue el gato. Prohibido. Dar comida. A gatos y palomas. Bueno. Por ahí está. Uno de esos es. Mi apartamento. Y he venido a esta. Zona. Que es una zona. Comunitaria. Porque la verdad. Lo han vendido. Como que era un apartamento. Con. Con piscina. Son dos bloques. Dos torres. Hay esta. Y esta. Yo estoy en ese lado. Pero ahora resulta que. Las piscinas están cerradas. Prohibido. El baño. Tampoco tenía intención. Ahora de bañarme. La verdad. Porque ya es bastante tarde. Ya veis que no hay sol. Pero si tienen buena pinta. Están cerradas. No sé si es que. No las han limpiado aún. O cuál es el motivo. Y por fuera el edificio. Pues no. No tiene. Muy mala pinta. Se ve bastante bien. Bastante. Bueno. Normal. Bonito. Pero por dentro. Si que tiene una pinta. Está un poco más. Más chunga. Vamos a echarlo en vistazo. Bueno. Vamos a. Bueno. Por ahí. Es la entrada principal. Hay una fuente. Pero está seca. No hay agua. No hay agua. Esa es la entrada principal. Y aquí hay esta. Fuente. Que ya os digo. Está. Está seca. No está echando agua. Tiene bastantes alturas. Como podéis ver. Pero bueno. Da un poco de. Tiene una pinta un poco. Extraña. Vamos. Para. En los sitios. En los sitios que yo me suelo. Alojar. Pues no. No suelen ser así. De este estilo. No es que esté muy mal. Pero bueno. Veis. Aquí hay una. Vivienda. Una reja. Esto es una vivienda turística. Por la mirada. Para recoger las llaves. Algún alquiler de Airbnb. O algo así. Aquí también hay una reja. Son apartamentos pequeños. El 12. También con reja. El mío es este. Pero bueno. No os lo voy a enseñar. Porque el número 11. Es este. Está un poco que da pena. Tampoco tiene nada. Una cama. Un baño. Y una cocina. Voy a subir. Arriba. No sé si hay terraza. Aunque. Pensándolo bien. Son muchos pisos. Así que. Casi voy a subir en el ascensor. Porque no sé si hay terraza. En el azoteo. ¿No? Ábrete sésamo. Guau. Ya os digo que es chungo. Es chungo. Porque incluso el ascensor. Vamos a ver. Sexto piso. El ascensor mismo. Da un poco de miedo. Viendo como. Como está. Y debe ser bastante antiguo. Mira. Para cuatro personas. Trescientos kilos. Bueno. Los de ahora. Los ascensores de ahora ya son. Más modernos. Nada que ver con esto. En barbes y ascensores. ¿Qué habrá? El sexto piso. Son más viviendas. Pero mirad. Todos con reja. Debe de ser para que no entre la gente a ocupárselos. Porque estos seguramente sean de británicos. De gente que no vive aquí todo el año. Que lo tengan solamente para venir de vacaciones. ¿Veis? Esto está blindado por ahí. Imposible entrar. Eso ya no. Ya son puertas normales. Pero estas tienen unas rejas de seguridad. Ahí también hay reja. Pero se ve que. Está la gente dentro. Porque tienen el paraguas. Y está. Está abierta. Así que las que tienen rejas. Pues debe de ser de gente que. Que igual viene aquí. Un mes o dos al año. Y el resto del año. Pues los tienen cerrados. Y para que no le entren ocupas. Pues. Las blindan así. Con estas. Rejas. Pero bueno. Hemos llegado al sexto piso. Y aquí. Creo que no hay. Nada para mostrar. Pensaba que podría haber una terraza. En la azotea o así. Pero no. Porque. Ya no hay más plantas. Por arriba. Ni más escaleras. Por donde poder subir. Ah. Bueno. Las escaleras. Hay aquí unas. Hay por aquí unas. ¿Será que nos lleva esto a algún sitio? Wow. Algún sitio nos lleva. Pero esto está. Wow. Sí que hay una terraza. Sí que hay una terraza. Pero está cerrado. Está cerrada esa puerta. Así que. No hay nada más. Nada más para ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Bueno. Pues como no hay nada más para mostrar. Creo que es un buen momento. Ahora sí. Ahora ya voy a bajar por las escaleras. No es lo mismo bajar que subir. Os decía que como no hay nada más para mostrar. Pues creo que es un buen momento para despedir este recorrido. Espero que os haya gustado. Y. Nos vemos el próximo miércoles. Con nuevas aventuras. Chao chicos. Chao.